La italiana Olena Fedorová, la alemana Nora Suczynski 238, Anastasia Potsniakova 234, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa en esta última ronda. Sí, el bronce creo que no está nada decidido. No, no. Francesca da la pela italiana. La verdad es que había empezado bastante bien, pero los dos últimos saltos... Sí, ha tenido ahí dos fallos justo en el atrás y en el inverso, que le han costado muchos puestos, porque había empezado muy arriba y la verdad es que es una saltadora de nivel como para seguir allí. Bueno, por lo menos acaba bien, se queda con ese buen sabor de boca. Se está reservando para la jornada mañana, para la última jornada, para los sincronizados. Sí, la verdad es que ella es una auténtica especialista en sincrono, es su competición estrella. Nora Barta, la húngara. Nora Barta, la húngara. Muy buen salto. Yo creo que es la única saltadora que va a hacer tirabuzones atrás en esta final. Son un poco menos vistosos, porque al no ser con salida dan con un poco menos de altura, pero... Pero bueno, están muy bien hechos, la entrada era muy limpia. El tirabuzón es muy importante que el saltador no se gire. En el momento en que el saltador se gira más de un cuarto, es salto nulo, ¿no? Ese salto nulo tiene que dar la respuesta a árbitro. Entonces, técnicamente hay que aprenderlos a hacer muy bien, porque si no luego te pueden dar muchos problemas. Porque un salto con mortales que está pasado o corto, pues puede ser un seis, pero un tirabuzón girado es prácticamente salto nulo muchas veces. Muy bien lengles, ¿eh? Bueno, Gran Bretaña, que lleva dos años moviendo a sus saltadores en las competiciones. Aquí ha traído a saltadoras muy jóvenes. Todavía no hemos visto en acción a Thomas Daly, a su joyita. Sí, la verdad es que yo creo que ellos... Hombre, el equipo masculino lo pueden tener un poco más definido, pero yo creo que el femenino todavía ellos siguen sacando gente muy diferente y yo creo que aún no han... Como las plazas olímpicas conseguidas son para el país, todavía no han definido quién va a utilizarlas, ¿no? Qué saltadores van a ir. Y esta es la rusa Anastasia Posnyakova. Muy bien. Muy bien, la rusa. Una competición muy regular, sin hacer mucho ruido, pero todo muy bien. Muy buen salto para terminar. Sí, sí, sí. Vamos a ver porque... De momento ya ha superado los 300 puntos. De las cuatro que han saltado, la única que lo ha conseguido. Y turno ahora para la ucraniana, Olena Fedorová, que va a realizar el mismo salto que la rusa y que la británica. Doble mortal y medio adelante con un tirabuzón. Muy buen salto. Yo creo que la ucraniana va a estar muy arriba. Y fíjate, 315, ahí va a estar el bronce, más o menos. Pues efectivamente la ucraniana que supera a la rusa, Anastasia Podsnyakova. Con este salto de ocho, de ochos, así unanimidad de los jueces. Y Marion Farisier, doble mortal y medio inverso carpado. Uy, estas... Acabar así es lo que te deja mal sabor de boca, porque además ella que venía haciendo muy buena competición y que había sido muy regular, pues parece como que todo el trabajo que has hecho se queda en nada. Y lástima. Pero la verdad es que es un fallo gordo. El salto estaba muy corto. Bueno, pues punto y final para Marion Farisier. Turma ahora para la británica, Rebeca Calantri. Doble mortal y medio atrás carpado. No, el salto quité un pelín pasada al final, pero la entrada que se ha oído era una entrada limpia. No creo que sean ochos, pero siete, sí. Bueno, me quedo un poco... Ella no es Ana Lindberg. Sí. No. He quedado arriba. Lo he visto yo con buenos ojos. Tú, sí. Bueno, decir que a los jueces les evalúan en cada competición que puntúan. LEN, que es la Federación Internacional Europea, tiene un panel de jueces y que van viajando a las competiciones de LEN todos los años y son evaluados en cada competición, ¿no? De manera que ellos hacen una selección de jueces para las competiciones importantes como puede ser esta. Es decir, que tampoco son jueces muy experimentados normalmente y muy buenos jueces, ¿no? Buen salto. Ingrid Jansen, la holandesa. Respecto a los jueces, en los Juegos Olímpicos siempre ha habido una queja general en un aspecto que hace el Comité Olímpico Internacional y es que los jueces que puntúan las finales son siempre jueces para evitar que puedan ser parciales, que no pueden ser del país... Es decir, si hay, por ejemplo, un alemán compitiendo en una final, no puede haber un juez alemán. Y esto al final lo que supone es que, lógicamente, los países que tienen más tradición la tienen también en jueces. Entonces, muchas veces te encuentras jueces puntuando que no les ves habitualmente... Entonces, quizás eso baja un poco el nivel de la puntuación, ¿no? Ushifreitag, la alemana. Muy buen salto. Sí, sí. Este doble mortal y medio inverso, carpado. Sí, sí. Qué madre, está emocionada. Hombre, no es para menos porque ha hecho muy buen salto en la cuarta ronda y muy buen salto aquí. Y vamos a ver, porque esta mujer es firme candidata a ese bronce que decíamos que iba a estar discutido. Toda la ucraniana, o sea que ahí va a estar, ahí va a estar. La verdad es que ha hecho dos últimos saltos fantásticos. Mira, ella está muy contenta. Nora Suczynski, Germany, forward to Vietnam, and the salt one, twist, fight. Nora Suczynski. Muy buen salto para acabar también. Un pelín pasado. No, no ha sido tan bueno como el de su compañera. Siendo el mismo salto, también el que va a realizar la sueca Anna Lindberg para finalizar este doble mortal y medio adelante con un tirabuzón. Bueno, yo creo que será suficiente para que gane, pero no lo he visto muy bien, ¿no? Lo veo y he visto que cae el agua un pelín carpada, no le ha dado tiempo, no he tenido suficiente giro. La entrada es buena, pero... Sí, pero no es de ocho. No, ha entrado el agua todavía carpada, no ha dado tiempo a acabar bien el mortal. Me ha gustado la imagen que ha puesto el realizador de Tania esperando en la escalera, el momento de concentración previo, que además oyes lo que hace el que va delante de ti, con lo cual tampoco te puedes extraer de la competición. Sabes que lo ha hecho bien y que necesitas muy buen salto para ganar. Bueno, y Tania Cañoto, que necesita hacer un gran salto, un saltazo para llevarse el oro. Pero no descartes que lo haga. No, no. Uy, se ha dado con el trampolín. He visto salir un poquito cerca, fíjate ahí cuando abre, ahí se da con las manos. Se da con las manos, ¿no? Sí. Mira. Ay, ay, ay. No creo que se haya hecho golpe, porque normalmente eso roza el trampolín. No es tanto el golpe que te das, como que tiene mucha lija y hace mucha herida, ¿no? Entonces, si ella ha salido así tranquila, es que no... Quizá miráis y se está mirando a ver qué... Pero no veo que tenga herida. Más el susto. Qué lástima, claro. El susto y, bueno, y... Fíjate ahí, te tendrá un poquillo rojo, pero bueno, me alegro de que no le haya pasado nada, porque eso... Fíjate, le están ahí diciendo que el juez número cuatro no... Pues, eh, una lástima porque... Bueno, ya sabiendo que no se ha hecho daño, que es, sin duda, lo importante... Mira, ahí vemos a la madre de Ana Lindbergh, que le felicita. Pues, eh, la lástima para Tania Cañoto, que tenía prácticamente la plata asegurada y por culpa de este último salto, pues, eh, va a caer posiciones. Están todavía los jueces... Mira, ya lo han dado ya y todo. ...liberando, sí. Han cambiado la puntuación. Fíjate que cae a la cuarta posición. Sí, sí, bueno. Y acaban de cambiarla. Si no hubiera caído igual a la octava, eh, porque las primeras puntuaciones eran de dos y pico y de tres. Ahora las han cambiado a seis y medio. Sí, porque la tienes que quitar dos puntos por cada juez, entonces probablemente el juez hubiera metido ya su puntuación sin esos dos puntos. Fíjate aquí, se le ve salir muy cerca del trampolín y menos mal que toca con la mano, porque la cabeza pasaba cerca también. Sí, sí. Bueno, pues dentro de lo que cabe... Ha tenido suerte Tania Cañoto. Una auténtica lástima. Bueno, te quedas un poco frío después de ver algo así, pero bueno, yo creo que aún así la competición ha sido muy interesante. Una pena este final, pero bueno, hemos visto muy buenos saltos y a las saltadoras eso ya de camino a los Juegos. Bueno, pues el oro de esta final de trampolín de tres metros femenina para Anna Lindbergh, para la sueca. Era la actual campeona de Europa, ha revalidado el título que ya ganó en Turín. Segunda la alemana, Usi Freitag. La verdad es que ha hecho una competición muy regular y sobre todo los dos últimos saltos han sido muy buenos. y el bronce se lo lleva la ucraniana Olena Fedorová. Al final Tania Cañoto, que tenía prácticamente la plata en sus manos, se ha quedado sin ningún metal, ha quedado cuarta por culpa de ese último salto. Pero ha sido la competición, Lola. Sí, esto es el deporte, ¿no? La cara amable y la cara un poco más dura. Pero bueno. Bueno, pues aquí dejamos esta final de trampolín, de tres metros femenina, con Suecia que consigue una medalla más, para las dos, para la misma mujer, para Anna Lindbergh, ayer campeona en trampolín de un metro, hoy revalidando el título en trampolín de tres metros. Usi Freitag, la alemana, que suma ya una medalla más a su país, ya son cinco, y la ucraniana Olena Fedorová, que también pone un bronce más a las cuatro medallas que tenía Ucrania. Lola, nos vemos luego. Hasta luego. Hasta luego.